Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Estoy exhausta, cansada, no sé cómo se dice. Bueno, chicas, ¿cómo están? Les saludo. Mucho tiempo sin saludarles, ¿verdad? Me ausento mucho, chicas. Ya saben que, pues, no tengo mucho tiempo, pero trato de hacer el tiempo para estar con ustedes. Aquí desde mi humilde casita, mi humilde cocina. Tengo que limpiar ahorita, pero fui a la tienda, miren. Ya arreglé mi sala diferente. La ve, ahí tengo la ropa que la ve. Acá está mi Simona, siempre con su tiradero, la Simona. Miren, mírenla cómo está aquí. Todos los días le limpio, chicas. Todos los días le limpio. Y miren cómo derrama la comida. Les enfoco de diferente ángulo para que miren mejor. Miren, chicas. Todos los días le limpio. Y cuando se enoja, me tira la comida. Ahorita tiro la comida, tiro el agua, porque se quiere salir para afuera. Aquí el palo que le pongo en medio, me lo quitó. Está enojada. Ayer, en cuanto le limpie, se me salió. La dejé afuera. Ahora en la mañana amaneció allá en la cocina, arriba en la puerta arriba. Y ahorita, pues, le eché de comer. Hace rato, bueno, le echó a mi esposo. Hizo tiraderos. Se enojó. Y miren cómo tiene ahí. No pasa limpio con la Simona. Miren, miren. Hace ratito no tenía este tiradero. Ahorita que regresé de la tienda, ya está este tiradero aquí con la Simona, chicas. Aquí está, pues. Voy a limpiar ahorita. Como ven, lavé. Ahí está mi ropa. Ya tengo la escoba. Mis sillones. Voy a limpiar, chicas. Pero les quiero mostrar que fui a la tienda. Fui a la tienda y les voy a mostrar lo que compré. ¿Ok? Déjenme les muestro lo que compré. Fui a la tienda a comprar comida. Pues sí, chicas. Compré algo. Voy a hacer jaiba. Mi hija me pidió jaiba, Katie. Y voy a hacer, miren, les voy a mostrar lo que compré más o menos. Y, pues. Miren, compré. Bueno, me compré unos chicles. Compré esta. Ay, ay, ay. Compré esta. Este body wash que es de Dove. Y se ve un poco como blanquisto. Es el rayo de la ventana. Compré este para bañarme. Pues traía el jabón, pero vi ese y mejor traje este. Traje este que es como dice que es para limpiar vidrios. Como ven, voy a limpiar allá mi casa. Ya tengo la escoba lista ahí. Voy a limpiar. Y, pues, para que huela bonito. Dice que limpia vidrios y voy a limpiar los vidrios. Encontré estas bolsas, chicas, porque yo compraba unas bolsas con olor en el Dollar Tree. Y, pues, este, ya, ya, ya no salen de muy buena calidad. Se rompen. Las cambiaron. Me encantaban esas bolsas. Siempre compraba de estas. Pero últimamente, eh, compré en la Big Saber, compré tres cajas de estas. La otra ya la abrí. Y, este, compré también, ah, de este, ah, ¿cómo se llama? Ah, maíz de elote, porque voy a hacer un, una botana para mis hijas. Me compré unas gelatinas, chicas, ah, que es, ah, sugar free. Me encantan estas gelatinas. Ah, las compré. Están baratas. También compré esta caja de agua mineral. Ah, me gusta tomarla con, ah, con hielo. Para eso la compré, para tomarla con hielo. También pasé a la Only Night Night Sense a comprar estas esponjas que ya no tengo. También compré estas whiteys ahí que cuestan dos cuarenta y nueve. No tienen olor, pero estas las utilizo para ponerle desinfectante. O sea, las echo en una bolsa de Ziploc y le echo el desinfectante ahí. Y ya las traigo conmigo. Este, para, ah, pues sí, para no estar comprando doble. También, miren, compré este bote. Costó quince noventa y nueve. Porque el otro que tenía, pues, ah, se atoraba la bolsa de la basura cuando la sacaba y, pues, mejor la saqué. Compré este paquete de bolsas. Yo pensaba que eran uno grande, chicas. Eh, vienen dos. Sí, vienen dos. Eh, cuesto, cuesta a uno noventa y nueve. El paquete trae, ¿cuántos trae? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Trae una docena. Pero está grande. Es como de, es de grande como donde venden menudo. Así, yo lo agarré para echarme una, una agua con hielo. Algo así. Y, pues, ¿qué más compré? Oh, también estos platos, chicas. Compré estos platos. Porque, pues, a mí me gusta tener platos desechables. Y, pues, pues, costó cinco noventa y nueve. Siempre compro con una amiga ya del centro. Pero, en este caso, no. Fui la otra vez, pero la verdad que no pude comprar porque no pasé. Puse más chiquita la cámara. También. Miren, el bote de la basura se abre así. Y ya se cierra. Así era el otro. Bueno, aquí les voy a enseñar el mandado que compré. Ok, miren, el mandado que compré. Pues, aquí está la jaiba. Estaba en especial. A dos noventa y nueve la libra. Traje dos paquetitos de esta jaiba. Pues, mi hija Katie quiere jaiba. Y, pues, le voy a hacer. Ella es orgánica, pero esto, como es unicación, sí lo come esto. Este, entonces, me pidió eso. La bolsa la voy a poner acá para ahorita guardarla. Ahí donde guardo las bolsas. También compré, pues, las tostadas, chicas. Compré estas tostadas, este, Guerrero regulares. Y compré otras que son horneadas. Igual de la misma marca. Estas son horneadas, son para mí. Y también compré este pan para comerme un pan tostado en la mañana. Compré esta estrella de anís. Porque quiero hacerme un té de canela con anís. Me encanta el, el, ese té de canela con anís. Compré el, el cilantro para echarle. No traje jitomates porque ya tengo y cebolla. Traje unos aguacates para ponerle. Traje unos, ah, chetos. Porque la botana que le voy a hacer es con chetos. A ver si las puedo mostrar. Cuando la haga. También, dejen, les muestro otro mandadito. O traje también piña porque me voy a hacer mi té que me hago. Para tomarme una tacita en las noches antes de dormirme. O en la mañana cuando me levanto me tomo un té de, de piña con jengibre y canela. Y compré unos plátanos porque pues mi esposo se hace en las mañanas. Se hace, se, ya me cayeron los vas. Se hace a licuados. Y estos pues los voy a poner aquí ya que está este. También les quiero mostrar cómo hacer los plátanos cuando ya están echados a perder. Solo uno se me echó a perder. Ahí voy a poner ahorita los, los, este, demás plátanos que compré. A mí me gusta comprar los que estén medios maduritos, que no estén tan, tan verdes. Miren, así que tengan pequitas. Y esos son los plátanos que compré. ¿Qué más compré? A ver. O compré un mango porque la botana va a llevar, va a llevar un mango. Y compré unos limones también. Porque acuérdense que la jaiba pues se pone limón al gusto. Y es todo lo que compré, mis chicas. Les muestro en un ratito cuando haga la botana y la jaiba. ¿Ok? Miren, chicas, también me compré una tacita. Esta tacita me costó 1.29 ahí en el dólar. Porque tengo otra de mi café. ¿Dónde está? Déjenme, les muestro. Bueno, tengo otra donde tomo mi café. Pero, ay, este, no sé dónde está. Esta, de este size me gusta. No me tomo todas, chicas. No tomo mi café. El té casi siempre me lo termino. Pero cuando tomo café, solamente me tomo como por aquí la hago llena. Pero no me la como, no me la tomo toda. Entonces, me compré otra tacita. También fui a Burlington. A ver si les dejo el video aquí abajo. Aquí, pues, le pego el video aquí para, este, compré otra tacita. Fui a buscar unas cosas, chicas. Y no, este, no había mucho. Pero quiero mostrarles la tacita. No sé dónde estará ahorita. Voy a lavar los trastes. Maybe está ahí en el sink. Y se las voy a mostrar después. Les voy a mostrar la tacita para que la miren. Y, ah, miren, esta es la gelatina que compré. Esta, esta de dos, ah, tiene como de tres. Es de dos, tres sabores. Este es rojo. Es como strawberry, yo creo. A ver, si dice aquí los sabores. No dice. Pero trae ocho. Dejen ver si dice arriba. Bueno, esta está riquísima. Es de limón. Miren, está riquísima. Esta me encanta. También, este, así agarro para mi niño. Sí, es de strawberry. Es de fresa. Esta rojita. Es de limón. De fresa. Y esta naranjada, pues sí, obvio, tiene que ser de naranja. Esta es de naranja. Me encanta. La, el, el, la medida es perfecta para que uno no coma de más. Entonces, para ahora, miren chicas, ahora que he bajado más, mucho más, ya casi estoy en ciento cincuenta libras. Miren, esta panza no se va. No se va. Pero esto desde que yo me lo proponga y se va. Me quedó esto. Esto es lo que me gustaría a mí cortarme. Porque, miren, este es mi outfit de hoy. Como ando. A ver. Ah, este movió. Bueno. Así ando hoy. Con este, con este trajecito que tiene aquí unas abridas, unas cortaditas. Y creo que en la parte de atrás. No, creo este no tiene. No, este no tiene. La blusa no tiene, solo la falda. Ando con este porque está fresco. Me puse un fondo, chicas, abajo. No sé cómo ustedes le llamen. Ya está un poco rojo de la cintura. Este fondito me puse abajo para que no se me note mucho, este, mi ropa interior. Pero miren esta pancita que tengo. Pues esta no se ha ido. Pero todo es de que yo me lo proponga. Y pues, este, se va. Miren, chicas. También compré, como les dije, estas bolsas. Compré un romper muy fácilmente cuando sacaba la basura. Ya era una, aunque vuelen bonito a vainilla. Eran unas bolsas de muy mala calidad. No me gustaron ya estas nuevas. Y pues, fui a la Big Saver y encontré estos. Me traje tres paquetes. Y pues, me encantaron. Les leí, decía que era, estaban un poquito así strong. Estaban fuertes. Aquí dice, miren, aquí les leí. Yo dije, bueno, me voy a arriesgar. Me las voy a llevar. Es por primera vez. Y aquí también la muchacha se le mira que están fuertecitas. Y miren, sí, me salieron fuertes. Me encantan. Me encanta esta bolsa. Y pues, esta es la que voy a usar. Y no están caras. Me costaron unos setenta y nueve. Trae quince bolsas. Y pues, me gustó la calidad. De verdad, pues, está muy bien. Y mi bote de basura. Miren. También, pues, sí les mostré los vasos que compré. Ya, esos vasos que compré, sí les mostré. Bueno, chicas. Aquí les dejo este videíto. Espero y, pues, les haya, este, les haya gustado mis compras. Voy a limpiar, chicas. Ahí, a mi sala. Voy a limpiar la simona. Voy a limpiar mi sala. Aquí quiero poner una planta. Miren, chicas. Aquí, mostrar. Aquí quiero poner una planta en ese, en esa mesita que puse ahí. Separé los sillones con esa mesita para que no los pegaran. Porque allá está la ventana. Y este sillón se hace como cama grande. Entonces, estos niños no se van a poner atención. Lo van a abrir y pácatelo. Se va a romper la ventana. Y, pues, los vidrios caerían para afuera. Y, no, es muy peligroso. Por eso puse esa mesita ahí para que no puedan abrir. Y lo puse sesgado para que se detenga ahí en ese mueble este. Ahora, mi mueble del agua lo tengo aquí. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque estaba en esta parte de acá. Pero lo quité de ahí porque el, el enchufe para mantener el agua fría y caliente se ha hecho a perder. No sirve. Y yo dije que ya se descompuso. Que no era que ya no servía. Y tengo temporalmente mi de estos, tengo temporalmente mi de este de los zapatos ahí. Porque estoy acomodando el clóset y ahí lo voy a poner. Chicas, si se recuerdan unas cositas que tenía muy bonitas aquí así pinitos. Pues, mi hijo ya se los echó. Andaba jugando con las almohadas con su prima y, pues, aventó una almohada y se rompieron. Se rompieron. Eran dos, me encantaban. No eran tres, un transparente, un color roswell y un plateado. Se rompieron, chicas. Me encantaban. Mi hijo me los había regalado. Pues, se rompieron. Aquí también la base de este corazón, chicas. Que este corazón tiene su, su, su historia. Es un florero de corazón. La base también me la rompieron estos niños. Cuando andaban jugando, se rompió la base. Nada más que sí se para, pero con poquito se cae. Entonces, por eso lo tengo acostadito. Mejor mientras encuentro una base para él. Y ya solo me quedaron esos tres. Así es que yo no puedo tener ahorita mi casa muy decorada por estos niños, chicas. De verdad, por este niño que se pone a jugar como, como, como les dijera, como si fuera aquí parque. Yo no sé. Miren, chicas. Miren nada más cómo traigo mi pelo. Ahorita se van a... Miren, miren. Miren, cómo me sale, cómo se me sale. Cómo se me sale para afuera. Parezco Lion King. Por eso les digo que a mí soy del pelo muy esponjado. Entonces, el pelo está muy esponjado y no, no me gusta. Miren cómo se me sale. Parezco Lion King. Bueno, chicas. Ya me, me despido y me despido. Y la que muchas veces se despide, pocas ganas tiene de irse. Entonces, nos vemos, chicas. Les traje este videíto nada más chiquito para, este, estar platicando con ustedes. Y pues les voy a dejar, aquí voy a pegar el videíto cuando fui a la Burlington para que miren lo que compré por allá. Hola, hola, chicas. Vine aquí a Burlington. Hay muy poquitas cosas, miren. Aquí está esta pasita. Me gustó porque tiene zapatos, tiene lentes, la torre y feo. Me gustó, yo creo que me la voy a llevar. También me voy a llevar este pampalón. Me gustó. Miren, ya soy size 6, ¿ok? Miren. Ya soy un size 6. Déjenme les muestro. Soy un size 6 ya. Me lo quiero llevar. Me voy a llevar esta pasita. A ver qué más veo. Casi no hay cosas, miren. Casi no hay cosas. Pero vine a buscar unos tenis. Ah, no encontré unos que me gustaran, pero... Pues aquí ando, miren. Lo que ando buscando. A ver, no hay nada, miren. Está vacío. Miren qué bonitos cuadros. Tan hermosos. Pero no, no vengo a eso. Quiero pintar mi... Mi... Mi salita. De otro color. Pero ahorita no. Miren estos de estas alas. Qué bonitos. ¿Qué bonitos? Miren, allá ando. Si me ven, allá ando. Aquí ando. Vamos a ver. A ver qué más vemos. A ver. Este de diamantitos. Como... Es como calendario. Como para las citas, pero ya tengo uno. Ya tengo uno. Mi tazita. Mi tazita. Uf. Para que se midan cómo van creciendo los niños. No, el mío ya está grande. Mi tazita de esas. Miren, hay muy poquitas cosas. Pero de lo poquito voy a buscar, a ver. Voy a seguir buscando, a ver qué pedo. Bonitas decoraciones. Voy a ver estas velas. Muy poquitas. Miren. Velas aromáticas, muy poquitas. Poquitas, poquitas. A ver si nos llevamos una de estas. Déjenme ver. A ver. Cuando olemos. No, pues esta ya no. Miren cómo está ahí. Esta no huele bien. Esta rosita, a ver esta rosita. A ver. Le quité la tapa. Mmm. Esta huele bonito. Pero es como un dolor, un olor a dulce. ¿Cuánto cuesta? Cuesta ocho dólares. A ver, vamos a ver esta de la lavanda. Casi no me gusta el olor a la lavanda. Yo tengo una piedra de estas chicas. Pero es más grande. Esta es como para ir pegada así a la luz. La que tengo ya es más grande. Déjenme oler estas. A ver cómo huelen estas. Si me gusta una de estas, me la llevo. Mmm. No, está como dulce. A mí los olores dulces no me gustan. Cuesta nueve dólares. Después el trastecito se puede utilizar para otra cosa. Miren esta azulita que huele. Mmm. No. A ver esta color durazno. A ver a qué huele. Mmm. Esta huele bonita. Esta huele como a... Como a algo fresco. Algo así. Están bonitas. Pero no. Yo me llevo mi taza. Miren qué bonito. O sea, me gusta todo esto. Toda esta decoración. Pero... No, ahorita no vine a ver esto. Miren. Miren. Muy poquitos. Muy poquitas cosas hay. Sí les dije que es la burlita, ¿verdad? Aquí. No hay muchas cosas. Es todo lo que hay de decoración, miren. Ya se llevaron todo. Es que tal vez como los han de haber puesto muy baratos. Pero no. Tengo muchas cosas para llevar yo. No necesito nada de esto. Estas mesitas tan bonitas. Tampoco ocupo eso. Pues para allá y ya de hombre. Miren. Todo está vacío. Vacío. Miren, chicas. Excepción de los zapatos. Muy poquito también. Sí, mira. Nada aquí. Nada por acá. No hay mucho. Muy poquitas cosas hay. Vine ya muy tarde, yo creo. Muy poquito ya. Miren estos guarachitos, miren. Me gustan estos guarachitos, pero no es lo que ando buscando. No es lo que veo. Tengo estos. Parecidos. Estas botitas tan bonitas de leopardo. Estas. Estas, pero. Estos también tan bonitos. Me gustan, pero tampoco es lo que ando buscando. No me llama mucho la atención para llevarme a los chicos. Voy a ver a ver qué más encuentro. Si encuentro algo más bonito, les muestro. Voy a ver. Gracias.